Amaneció y me encontré con quien prendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipo Y seguido fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el caño viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú lo abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña en mi cabaña Tú eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el río Eres el arroyito que baña en mi cabaña Tú eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañe por el resto de mi vida Música Eres el arroyito que crece en mi cabaña Música 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 Música